¡Suscríbete! Suyo estreno está programado para el verano de este año en cines japoneses. Este estreno tiene la intención de celebrar el décimo aniversario de la fundación de Estudio Chizu. Esta película retratará un mundo en línea en constante evolución, que tiene lugar en un mundo llamado You, con 5 mil millones de usuarios registrados. En el cintillo del tercer volumen recopilatorio del manga escrito e ilustrado por Akihamagi, Bochi Derrod, se anunció la producción de una adaptación al anime, y más detalles serán revelados próximamente. Este manga se inició a publicar a través de la revista Manga Time Kirara Max, de la editorial Hobuncha, en diciembre de 2017. Esta es la primera obra de Akihamagi que tendrá una adaptación animada. Kitori Goto es una chica de preparatoria que empieza a aprender a tocar la guitarra, porque sueña con estar en una banda, pero es tan tímida que no ha hecho ni una sola amiga. Sin embargo, su sueño podría hacerse realidad, después de conocer a Nijita Ijichi, una chica que toca la batería y está buscando un nuevo guitarrista para su banda. La plataforma MyAnimalist anunció que las editoriales Kodansha, Sueisha y Shogakukan invertirán en la plataforma a través de una asignación de terceros. La plataforma planea emitir nuevas acciones, aumentando su capital en 1.2 mil millones de yenes, casi 11.13 millones de dólares. Las empresas, en conjunto con la empresa matriz de MyAnimalist, MediaDue Holdings, implementarán una asignación de terceros, y suscribirán la mitad de esa cantidad con el fin de acelerar la expansión de la plataforma, centrándose en la accesibilidad para nuevos y antiguos usuarios, promoviendo el intercambio de información, aumentando la solidez del servidor, y avanzando en la interconexión entre fanáticos y compañías. En los planes para dichos objetivos incluyen la implementación de cambios en la infraestructura para aumentar la velocidad y admitir funciones avanzadas de UEAX, soporte en varios idiomas para base de datos y lista de usuarios, mejoras en las aplicaciones de iOS y Android, y así como el modo oscuro, y funciones sociales, y una mejora en las herramientas de comunicación entre los usuarios. Por otra parte, la plataforma fue lanzada en el año 2005, y Dina compró el sitio en el año 2015, y en enero de 2019 fue comprado por MediaDue Holdings. Este sitio cuenta con una tienda de manga digital desde mayo de 2018, en asociación con Biz Media y Kodansha Comics. En el sitio oficial para la adaptación animada de las novelas ligeras escritas por Nigoju e ilustradas por Umibusu, Tanteiwamo, Shindeiru, se publicó la segunda imagen promocional del proyecto y un nuevo video promocional, donde se confirma que la serie se estrenará el próximo mes de julio en Japón. Las novelas se iniciaron a publicar en el sitio web Kakuyumu, y luego se iniciaron a publicar en papel a través de la editorial Media Factory, en noviembre de 2019. A través de un comunicado realizado por el sello Famitsu Bunko, de la editorial Ender Brain, se reveló que la serie de novelas web escritas por CIS e ilustradas por Tenmaso, Lethali no Daichinite, serán adaptadas al anime, y más detalles serán revelados próximamente. Además de ello, se publicaron ilustraciones especiales para el anuncio. Las novelas se iniciaron a publicar en 2010, a través del sitio web Shotsuka Ninaru, y donde se publicaron un total de 5 volúmenes, finalizando la saga en 2012. Y en 2019, la editorial Kadokawa inició a publicar las novelas en papel. Debido a un accidente, la mitad del cuerpo de Kagami Kenya quedó paralizado. Un día, debido a un corte de energía, lamentablemente murió, pero justo antes de eso fue trasladada al mundo del juego en línea que estaba jugando. Cuando Keina despierta, han pasado 200 años. Al momento, solo le queda tomarlo con tranquilidad y explorar ese mundo nuevo. Pero, ¿qué tipo de inconvenientes le deparan a nuestra protagonista? Durante la transmisión en vivo titulada Tokio Miu Miu Miu, Anime News Hancast Uni Riveling Online Event First Miu Inting, se reveló que el anime Tokio Miu Miu Miu, el nuevo proyecto de animación de la franquicia Tokio Miu Miu, ha fechado su estreno en Japón para el año 2022. Además, también se publicó una imagen promocional para el proyecto. Recordemos que este proyecto fue anunciado en abril de 2020, como parte del vigésimo aniversario del manga, escrito por Reiko Yoshida e ilustrado por Mia Ikumi, Tokio Miu Miu, así como el sexagésimo quinto aniversario de la revista Nakayoshi, del editorial Kodansha. Se confirmó que el nuevo proyecto de la franquicia multimedia de Love Light, titulado Love Light Superstar, tiene su estreno programado en Japón para el próximo mes de julio, a través de NLK y Chile, pero por ahora ninguna plataforma ha adquirido los derechos de distribución de la serie. Este nuevo proyecto fue anunciado en enero de 2020. Durante el evento Love Light Fest y hasta diciembre de 2020, se reveló el elenco y la producción. En el cintillo del cuarto volumen de las novelas ligeras escritas por Daisuke Aizawa e ilustradas por Dosai Kage no Jitsuruksyoshi ni Narikate, se anunció la producción de una adaptación al anime y más detalles serán revelados próximamente. Las novelas se iniciaron a publicar a través de la editorial Kadokawa en noviembre de 2018 y un manga a cargo de Aniris Sakano se publica en la revista Monthly Comp Ace desde diciembre de 2018. Y un manga spin-off titulado Kage no Jitsuruksha no Narikate Shadow Gaiden, el cual es escrito e ilustrado por Zayu, se publica a través de la revista Monthly Comp Ace desde julio de 2019. Durante una transmisión especial realizada atrás de YouTube en Japón, se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada de la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Koukyou Shinya, Kobayashi-shan, Shinomei Dragon, cuyo estreno está programado para julio de este año. El manga se publica en la revista Monthly Action de la editorial Putabancha desde mayo de 2013 e inspiró un anime de 13 episodios, producida por los estilos Kyoto Animation, estrenada en enero de 2017. Durante un panel especial se confirmó la producción de una segunda temporada para la adaptación animada de las novelas ligeras donde se reveló que la serie tendrá una duración de dos arcos de forma separada, pero no se reveló la fecha de estreno. Además, también se publicó la primera imagen promocional. La primera temporada se estrenó en el año pasado en la temporada de verano y tuvo 13 episodios. Las novelas originales son escritas por Shu e ilustradas por Yoshinori Shizuma y éstas se iniciaron a publicar en el servicio independiente Shizuma Ninaro en abril de 2017 y la editorial Kadokawa las inicia a publicar en papel poco tiempo después. Y finalizamos con nuevas figuras. La primera es a escala 1-6 basada en Misaka Mikoto de Toharu Kagakuno Raidun para octubre de este año. Tiene una altura de 220 milímetros y un precio de 19.800 yenes, 187 dólares. La siguiente figura es a escala 1-7 basada en Yukina Minato de Bungie Dream para octubre de este año. Tiene una altura de 200 milímetros y un precio de 22.000 yenes, 211 dólares. La siguiente figura es a escala 1-7 basada en Frederica Bauman de ReZero para noviembre de este año. Tiene una altura de 250 milímetros y un precio de 18.700 yenes, 180 dólares. La siguiente figura es de 140 milímetros de la línea Popu Parade basada en Nezuko Kamado de Kimetsu Noyaiba para junio de este año. Tiene una altura de 3.900 yenes, 37 dólares. Y la última figura es una Nendroid basada en Iroha Ishiki de Ore Gairu para octubre de este año. Tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 4.818 yenes, 45 dólares. Y bueno, esto es todo por hoy. No olviden dejar su like y suscripción. Es totalmente gratis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que anda a este canal. Así que, arigatou gozaimasu y sayonara.